Hola mi querida familia Bueno pues aquí seguimos haciendo las tarjetas scrapbook Hoy les voy a enseñar a hacer otros tres estilos de tarjetas scrapbook Les voy a enseñar a hacer dos Tarjetas sobre y una tarjeta muy bonita y original Bueno, todas, ¿no? Bueno, que bueno como les había dicho Son muy bonitas, originales para regalarla O para darla como invitación en cualquier ocasión Y bueno, las cosas básicas que vamos a necesitar Para hacer estas tarjetas va a ser Por supuesto cartulina de los colores que ustedes quieran También un lápiz Algo para marcar los dobleces Una regla Un cúter Tijera decorada De esas que tienen diseño O tarjeta común y corriente También pegamento en barra o pegamento doble cara Y por supuesto algo para cortar Y no maltratar nuestra superficie Bueno, para empezar la primera tarjeta que les voy a enseñar a hacer Es una tarjeta sobre Las dos primeras serán tarjetas sobre Así que será una como esta Muy bonita Muy original Y súper fácil de hacer Este cinturoncito simplemente es una decoración Porque realmente no se lo vamos a quitar Bueno, esta es mi decoración Ustedes siempre la pueden mejorar Por supuesto Y bueno Aquí pues tenemos una tarjetita Que la vamos a poder sacar Y por detrás puede ir nuestra dedicatoria Y aquí pues un mensajito secreto Y bueno, esta es muy bonita Como para una invitación O para regalársela en cumpleaños O en cualquier ocasión Súper fácil de hacer Lo primero que tenemos que hacer es Agarrar y otra vez Un rectángulo de cartulina Que mida 15 por 20 centímetros Otra vez Vamos a hacer marcas A los 10 y a los 20 centímetros Arriba y abajo Después Con esta regla Y algo para marcar los dobleces Vamos a unir las líneas Las de 20 con 20 Y 10 con 10 Después los vamos a doblar Hacia el centro Las dos Vamos a agarrar cualquier cosa Que sea para cortar Y no maltratarnos de superficie Nuestra regla Y nuestro cúter Y vamos a hacer Vamos a hacer cortes De la marca De 10 y de 20 Hacia las puntas Hacia afuera En diagonal Pero hacia afuera De arriba Hacia abajo En diagonal De esta manera Vamos a poner Nuestra regla En diagonal Así De arriba Hacia abajo En diagonal Y vamos a cortar Así Ahora del otro lado Igualmente De arriba Hacia abajo En diagonal De esquina a esquina Ahora Aquí la podemos cortar Con nuestro cúter O también Lo podemos cortar Con nuestras tijeras Decoradas Para que tenga Un bonito Pues decorado Así como yo Le hice a la mía Acá Si ven Aquí tiene Un bordecito Muy bonito Y así Nosotros También le podemos Hacer un borde O lo podemos Dejar así Sencilla Y bueno Ahora Después que Higamos Higamos hecho eso Vamos a doblarla Así O por el lado Que ustedes quieran Que sea Así Que quede por de fuera Ahora Lo que vamos a hacer Que la vamos a doblar Como querramos que vaya Y con nuestro lápiz Vamos a hacer Una marquita aquí Acá arribita Y acá abajo Y esto va a ser Para saber Donde tenemos Que poner pegamento En este caso Le voy a poner Pegamento en barra Pegamento doble cara Perdón Aquí Le vamos a pegar Todo aquí Les recomiendo Que primero La decoren Lo único Que tienen que hacer Es ponerla abajo De un papel decorado Y trazar Este Tipo Triángulo Y ya después Pues lo Pegan aquí Después que lo hayan Pegado En los dos Triángulos Lo vamos a pegar Aquí me equivoqué Le puse De más acá Pero pues Ustedes lo van a hacer bien Y así nos quedará Esta bolsita Acá adentro Ahora por acá abajo No se preocupen Porque a la hora Que vayamos a poner Nuestro cinturón El cinturón Lo van a poner Lo más apretado Que ustedes puedan Para que no se les salga La tarjetita Que vaya acá adentro Bueno Ese es el primer estilo Ahora El segundo estilo Es este Igualmente Otra tarjeta Otra tarjeta sobre Esta tarjeta sobre Es muy bonita Muy original Súper fácil de hacer Donde pues Podemos sacar Nuestra tarjeta Y por detrás La dedicatoria O lo podemos agarrar Como una tarjeta Le quitamos el cinturón Y por dentro Tendrá Pues nuestra Tarjeta Nuestra dedicatoria ¿No? O también La podemos poner así Y a la hora De quitar Pues aquí también Puede tener Nuestra dedicatoria Como ustedes quieran Y prefieran Esta tarjeta Ahora Lo que vamos a necesitar Va a ser Una Un pedazo de Cartulina Un rectángulo Que mida 15 Por 20 centímetros 15 por 20 centímetros Y vamos a hacer marcas A los 5 Y a los 15 centímetros A los 5 Y a los 15 centímetros Por la parte De 20 centímetros Vamos a hacer A los 5 Y a los 15 Vamos a unir Las marcas Simplemente Con algo De marcar Los dobleces Así Vamos a llevarlos Hacia el centro Después que lo tengamos Así Hacia el centro Lo que vamos a hacer Que con nuestro lápiz Vamos a tratar De hacer Un medio círculo Yo este Pues lo hice Así Al tanteo Así Pues Haciéndome El artista ¿No? Haciendo medios círculos De esta manera Así Espero que se pueda ver Bien en la cámara Un medio círculo Así O pueden agarrar Cualquier plato Que tengan por su casa Y simplemente Lo marcan aquí Un medio círculo Después que lo tengan Marcado Lo vamos a hacer Así Así nos tendrá Que quedar Estos dos medios círculos Después que lo tengamos Hecho Lo que vamos a hacer Que vamos a agarrar Nuestra tijera Y vamos a cortar Estos medios círculos Para que nos quede así Y a la hora De meterlo Nos va a quedar acá O también Lo podemos cortar Con estas tijeras Decoradas Así Por toda nuestra Marca que hicimos Así Y así nos tiene Que quedar Si ven Muy bonita Muy original Igual le ponen Un cinturoncito O la O la Diré a quien Como ustedes lo quieran hacer Yo les recomiendo Un cinturoncito Y ya ustedes El chiste de decorar Igualmente Este círculo Lo ponen En un papel decorado Trazan exactamente Este medio círculo Y ya le pegan Un papel decorado O si quieren Pues lo pueden dejar Así como yo Que lo dejé Al color de la cartulina Y bueno Este es el segundo estilo Ahora el tercer estilo Es este Este es el tercer estilo Muy bonito ¿No? Y ahora Al abrirlo Se verá así Y pues adentro Le puse Feliz cumpleaños Aquí le podemos poner La dedicatoria En estos dos lados O esta tarjeta También se puede abrir Así Parada Y quedaría así En este caso Yo la quise hacer Acostada Pero ustedes Pues la pueden hacer Como ustedes quieran Se ve un poco complicada Pero la verdad Al final Que ustedes Terminen de ver Como es que se hace Se van a reír Porque es súper fácil De hacer Y les apuesto Que ustedes Ni se imaginan Como es que Sería esta tarjeta Y bueno Para empezar Lo que tenemos que hacer Agarrar otra vez Un rectángulo Que sea De 15 por 30 centímetros Otra vez 15 por 30 centímetros Vamos a hacer marcas A los 10 y a los 20 Arriba y abajo Después que hagamos La marca de 10 y 20 Las vamos a volver a unir Simplemente con cualquier cosa Para doblar Para marcar Los dobleces Y después Los vamos a llevar Otra vez Hacia el centro Como hicimos En las demás tarjetas Y vamos a volver A llevar Hacia afuera Como hicimos Las del video Anterior Vamos a marcar Bien los dobleces Igualmente con esta Con este lado Vamos a llevarlo Hacia afuera Que nos quede Que nos quede al ras Con esta parte De aquí Y al abrirla Nos quedara así Como la primera Que hicimos En el video pasado Si ven A la hora de abrirla Nos quedara así Ahora La vamos a doblar Así como la tenemos Así doblada Así Aquí la abertura Y lo que vamos a hacer Que la vamos a voltear A la hora que la tengamos Volteada Vamos a Estas puntas Que nos quedan Si ven Estas primeras puntas Las vamos a llevar Hacia el centro Hasta donde nos permita Esta hoja aquí Así La vamos a llevar Hasta el centro Tratándola de unir Con Con la otra Del otro lado Así Hasta donde nos permite Y de ahí Le vamos a hacer La vamos a marcar bien El doblez Si ven Hasta ahí se pudo Porque aquí ya lo impide Esta hoja de adelante Hasta ahí se puede Pues hasta ahí lo hacemos Ahora lo volteamos De cabeza Y volvemos a hacer El mismo procedimiento Llevarlo hacia el centro En tipo triángulo Así Y volvemos a marcar Los dobleces Después Después que hayamos marcado Bien los dobleces Hayamos marcado Bien los dobleces Lo que vamos a hacer Que Ya bien marcados Así La vamos a voltear Otra vez Y la vamos a Abrir A la hora que la abramos Estos Estos triángulos Estarán hacia adentro Lo que vamos a hacer Que vamos a traer Las líneas Hacia adelante Que en vez que los triángulos Vayan hacia atrás Vamos a traerlos Hacia adelante Y la vamos a ir cerrando Así Aquí es un poco confuso Pero la verdad Pues Es fácil A veces Estos triangulitos Estas marquitas No se quieren ir Hacia adelante Y ahí es donde nos cuesta Pero la verdad No va a poder Estos triángulos Con nosotros Y aquí Este lado Ya lo tengo Si ven Igualmente De este lado Lo vamos a llevar Hacia adentro Así Y así Nos tendrá que haber quedado Y aquí La volvemos A apachurrar bien Para que a la hora De abrirlo Nos quede así Si ven Tarán Ahora Ustedes como les dije Las pueden ocupar así Parada esta tarjeta O la pueden utilizar Así Acostada Como yo La utilicé Bueno Pues estos son Los tres tipos De tarjetas Que hoy les tengo Que enseñar Igualmente Esta se cierra Pues con un cinturoncito No tan apretado Se retira el cinturón Y se abre Nuestra tarjeta O también se puede utilizar Así Parada Como ustedes quieran Esta pues también Se puede ocupar Como una tarjeta sobre Muy bonita Muy original Igualmente Esta También Una tarjeta sobre Estas son mis decoraciones Pues el Como les dice La técnica Que les enseñe Aquí lo que cuenta La técnica El decorado Yo se que a muchos Pues les parece Una maravilla Es super Mi decoración Y a otros Pues me imagino Que no les gusta Pero como les dije Tenemos todos Diferentes gustos Aquí lo bueno Es que les enseñe La técnica Y a ustedes La decoran A su gusto Y bueno Espero que les haya gustado Si les gusto No olviden Darle dedito arriba Comentar ahí abajo Y suscribirse arriba Y nos vemos en la otra Espero que las hagan Porque son super fáciles Como les dije En el video anterior Ustedes la pueden hacer Y ya la tienen así Decorada Para todos los estilos Feliz cumpleaños Para los cumpleaños La pueden ocupar Si alguien se siente mal Ya pues preparada Ahí también O simplemente pues Regalarle una tarjeta A alguien No es necesario Que sea su cumpleaños Ni navidad Y bueno Si les gusto Y si la hacen No se les olvide Que en Facebook Son super bienvenidas Sus fotitos Así que bueno Nos vemos en la otra Bye